¡Hola Lubers! ¿Cómo están? Yo soy Denise Lugo y bienvenidos a mi canal, o sea, tu canal. Suena tus deditos, siente el ritmo, nada más. Soy chiquita pero picosa. ¡Hola Lubers! Estoy súper contenta de que estoy aquí de nuevo con ustedes grabándolos. Un nuevo video. Esta vez sí fui puntual porque en las vacaciones que tuve a través de dos meses sin subir video. Pero esta vez les traigo algo que ustedes me pidieron desde hace mucho. Les dirán, ¿por qué traes una funda en la mano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que este video se trata... De cómo hacer... Transitions, transitions, transitions. ¡Sigunda parte! Y mejorada, porque a lo mejor les puedo enseñar las mismas, pero con más mejoradas. Porque esa vez, yo no sabía. Y sigo, o sea, sigo renovándome, renovándome, renovándome y aprendiendo mejores trucos para que salgan más limpias y bonitas. Así que bueno Lubers, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, más en Instagram que es donde ustedes me pueden mandar un DM. Ah, y también en Facebook porque también me pueden mandar por ahí mensajes. Y yo se los puedo contestar con mucho cariño. Ah, 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 que si ahí me veo bailar. Así que bueno Lubers, mis redes sociales estarán apareciendo por arte de magia en 1, 2 y 3. Ya que hayas ido a seguirme súper, súper rápido, les quiero comentar algo. Quédense durante todo el video porque al final están todos los saludos pendientes. Y si tú quieres un saludo, solo ve a la descripción de este video. Al final, no olvides que al final. Ya que hayas ido a la descripción, puedes checar ahí donde está el emoji escondido. Bueno, no está tan escondido porque ahí les digo, pon este emoji y verás una sorpresa en el próximo video. Así que vayan a buscarlo al final, pónganlo en los comentarios y listo, tendrán su próximo saludo en el próximo, pues, video. Así que Lubers, ¿qué les parece? Y comencemos. Así que comencemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar grabando muy campas desde que no sé. Y nos vamos a agarrar nuestra cabeza de esta manera. Y vamos a topar así, vamos a hacer esto. Como si alguien por atrás hubiera agarrado tu cabeza y te lo hubiera empujado. Pero trata de que tus dedos se vean aquí y empujes. Ya que hayas hecho eso, cortas el video inmediatamente. De volada, no te quedes ni un segundo más. ¿Por qué? Porque se va a dar muy cortado y muy feo. Después vas a poner tu mano de esta manera en la cámara frontal. Las pondrás de esta manera y grabarás así. Y listo. Así que en la siguiente transición las traigo un poquito más renovada y es hacer esto. Lo que voy a hacer es que voy a estar grabando aquí y voy a correrlo para el lado que tú quieras. Puede ser para acá, para acá, para acá. Para el lado que tú quieras, pero que sea derecho o izquierdo. Ya que lo haya puesto aquí, vamos a pararlo. Pero no tienes que irte todo completo. Te vas a cortar a la mitad de tu cara. Pero de volada cortas, que no se vea más el corte porque si no, no se va a ver bien bonito. O sea, se va a ver feo. Y ahora nos vamos del otro lado, pero nos vamos a ir a la mitad de la cara. Y grabamos. La siguiente transición, que esa también creo que la nombro en ese video, es la del giro. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar grabando nuestro video y vamos a girar. Y solo giramos a la mitad, no giramos todo completo. Vamos a girar a la mitad. Después cortamos inmediatamente que llegamos. Y después vamos a hacerlo así. O si quieres, con el otro brazo. Y va a ser ahora la mitad así, pero del otro lado. Vamos a hacer así. Y giramos y volvemos a ir. La siguiente transición que les quiero mostrar, que me la acabo de aprender. Porque en serio, yo no sabía cómo hacían esos tiktokers o esos... O sea, no... La transición que es, es cuando te tomas como que una foto y después aparece en otro teléfono. Lo que vamos a hacer es que vamos a grabar el video súper, súper, súper campantes. Como siempre, feliz de la vida. Y va a estar de esta manera. Por ejemplo, si el video dice, se toma una foto, te quedas en una posición y de volada cortas. Después te vas a la opción, te sales de ahí de donde estás grabando y te vas a la opción de seleccionar pantalla. Y no le picas a la palabra seleccionar pantalla, le picas arribita, donde aparece la imagen. Le das click y te aparece todo el video de cómo está quedando. Eso es muy difícil de quedar en la precisión. Tienes que tomar captura hasta que quede en el momento exacto del final, porque de volada se cambia. Así, rapidito, rapidito. Así que tienes que estar tomando captura, 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 captura. Y como quiera, yo voy a poner aquí el video en el ejemplo si no me están entendiendo. Así quedaría. La siguiente, creo que también la muestro, pero ahí no me gusta cómo queda. La verdad, ya no me gusta cómo queda en mi pasado. Vamos a estar grabando y lo que vamos a hacer es doblarlo para acá. Ahora sí tienes que salir de tu cara, porque ahora sí tienes que voltear la pantalla. Entonces ya no puede salir tu cara, porque ahí sí se va a ver el corte. Va a estar grabando. Grabamos. Y aquí está. Después volteamos la cámara. Y también la otra, que es igual, es... Y ahora del otro lado. Y así quedarían las dos formas de hacer esa transición. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar grabando. Y vamos a hacer zoom. Ya que hagamos zoom en nuestra cara, vamos a elegir un objeto y vamos a hacer zoom. Después, otro objeto, zoom. Otro objeto, zoom. Otro objeto, zoom, zoom, zoom. Te recomiendo que sean varios para que la transición no se vea tan rápida. Por último, les quiero enseñar algo que no es una transición, sino es un shake. Los shakes, ustedes se preguntarán a lo mejor qué son o a lo mejor muchos de ustedes saben. Y mucha gente dice que nada más se puede hacer un iPhone, pero créanme que no. Yo no tenía un iPhone, antes tenía otro teléfono y sí se podía. Lo único que necesitas es muy buena iluminación. Te recomiendo que sea con la luz del sol porque se ve muy bonito. O puede ser una luz de tu casa, pero que sea muy potente. Lo único que voy a hacer es estar en una luz del sol y vamos a temblar así. Vamos a hacer que tiemble. Y vamos a poner en 0.5 por, que es la lenta. Les recomiendo que sea esa y no la más más lenta porque si no, no les va a quedar muy bonito. Estás grabando con rápido y de repente una pose. Lento. Y listo, así puedes finalizar tus videos. Y bueno, ya lo ves. Espero que les haya encantado este video. Si fue así, no olvides darle like. Y si quieres que te enseñe a hacer más transiciones, dime en los comentarios cuáles transiciones te gustaría saber. Y yo te enseñaré a cómo hacerlas. Bueno, primero averiguar. Y bueno, también recuerden seguirme en mis redes sociales. Les mando muchas besos. Espero que se la pasen muy bien. Y recuerden ver más videos... ¡Míos! Por si me extrañan. Y si me extrañan, también mandenme un mensaje por mi Instagram o por mi Facebook. Y yo les estaré respondiendo. ¡Besís!